Buenos días a todos, para mí ya es mediodía porque me he levantado a las 5 de mañana para estar aquí con vosotros, aquí a las 11, por tanto, yo ya estoy a punto de comer. Ante todo, agradecer a toda la organización de EVE de hacer posible este evento, como ha dicho amablemente Pedro, he organizado tinglaos como son Adictos Ose, como lo son, el internet cambia todo, y movilizar cualquier persona, además un sábado es de mérito total, por tanto, felicitar a la organización de EVE, a todos sus componentes que desde el primer momento que han entrado en contacto conmigo han sido un trato excelente, y también agradecer a vosotros estar aquí un sábado por la mañana. Bueno, dicho esto, pues para mí es un placer estar aquí, la ponencia, bueno, vamos dando para atrás, ¿no?, bueno, la ponencia era que las redes sociales tratan sobre ser excelentemente humano, ¿no?, lo tenía que pensar porque el título lo diría hace dos meses, ¿no?, para que veáis desde dónde venimos. Bueno, esto no es, digamos, hay que ir para atrás todavía, bueno, me permito, le meto mano, ¿vale?, ahí, fenomenal, ahora, a ver, 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 y ver, ¿de qué os voy a hablar?, pues prácticamente de cada uno de nosotros, de las personas, ¿vale?, quiero hacer retroceder un poco, digamos, en el tiempo, digamos, a nosotros nos han educado en una sociedad, digamos, del conocimiento, ¿no?, siempre teníamos que saber más, todo teníamos que saber lo último, y si puede ser todo aquello que sabemos, lo deberíamos haber dejado reflejado con las mejores notas posible, pues hoy en día esto es un poco complicado, ¿por qué?, porque el conocimiento, según dicen los científicos, pues se duplica cada 18 meses, entonces, ya per se, esta carrera a título personal la tenemos perdida, sin embargo, hay fenómenos que lo contrarrestan, ¿no?, por ejemplo, la mejor escuela de negocios del mundo, que es el MIT, ¿no?, cuelga todos sus apuntes en su web, por tanto, si quiero saber algo, acudo, lo leo y ya está, eso sí, si quiero el título, tengo que pasar por caja, obviamente, ¿no?, después también hay otras iniciativas, por ejemplo, una iniciativa que se lanzó ayer de una empresa de aquí, Barcelona, que es Fox Science, una escuela de negocios, que hizo un trabajazo excelente, yo recibí ayer el correo, me metí, que lanzó una biblioteca con los mejores contenidos ya seleccionados para nosotros, ¿no?, entonces, hoy en día, ya no hay, digamos, aunque conocimiento se duplique cada 18 meses, digamos, no hay excusa por nuestra parte de no saber, porque si lo buscamos lo encontramos, del mismo modo, digamos, antiguamente, digamos, aquellos que tenían pasta se podían permitir ciertas tecnologías y lo que hacían con esas tecnologías aplastar a la competencia, pues con los fenómenos que hemos vivido nosotros, que son las redes sociales, hoy en día, pues prácticamente tenemos muchísimas herramientas también a nuestro alcance y además gratuitamente o un modelo freemium, por tanto, digamos, ya ni el conocimiento ni lo que es la tecnología son razones por no competir, ¿no?, entonces, ¿dónde está la clave hoy en día? Pues la clave está exactamente aquí, cuando interactúan dos personas, que es justamente el momento, ¿no?, cuando la magia sucede. Yo siempre he dicho, bueno, os voy a poner un ejemplo práctico, cuando habéis estado en el cole, siempre habéis tenido, digamos, dos compañeros, el que era el empollón, que se sacaba a todos dieces, ¿no?, y aquel que era líder del grupo. Si vosotros tuvieses que sacar dinero de vuestro bolsillo y apostar por una de las dos personas, ¿por qué no lo hubiese hecho? Yo siempre he apostado por los líderes, ¿no? Por tanto, soy, digamos, un fiel defensor de la idea que no el que más sabe es el que triunfa en el mundo, sino el que mejor interactúa. Ahí está la clave. Por tanto, no deberíamos incurrir en el error de utilizar la tecnología para llegar a más personas. No, deberíamos preocuparnos de interactuar con las personas utilizando la tecnología. Y si realmente esto lo hacemos bien, los demás vendrán solo. Entonces, interactuar con las personas es complicado, ¿no?, como decimos nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues, macho, pues no lo sé. Si lo preguntas a alguien, dice, uff, interactuar con las personas es un lío total. El otro dice, madre mía, no sé qué. Pues, así somos las personas. Complicamos todo, digamos, tenemos un don natural de complicar las cosas. Yo de verdad creo que interactuar con las personas es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues, mira, dado que el primer ponente vino con la música, después regaló libros y yo iba a hacer una dinámica, pues me ahorro la dinámica y yo lo cuento, ¿no? Digamos, si nosotros cerásemos los ojos y eliminando a los padres, a los hermanos, a los familiares, pensásemos en las personas importantes en nuestras vidas, ¿no?, se nos ocurren dos o tres o cuatro o cinco si tenemos mucha suerte. Y después, si pensáramos el por qué, pues ahí ya tendríamos una pista cómo hay que interactuar con las personas, ¿no? Digamos, cerrásemos los ojos, se nos ocurren cuatro personas. Y es aquí donde me voy a permitir a contaros una historia que una vez me contó, digamos, yo soy de Alemania, allí, pues, me he criado con culturas muy diferentes y un amigo íntimo mío era, digamos, de Turquía. Y ese me contó una historia que parece ser que es de allí, que dice lo siguiente. Pues, hubo a veces un padre viudo y con la pérdida de la madre, pues, el hijo salió un poco trastocado. Entonces, era un vándalo total. Y el hijo, pues, cada día haciendo una burada tras la otra. Y el padre, para compartir un poco su sufrimiento, optó por clavar un clavo en una puerta. Cada vez que el hijo hacía algo malo, empezaba a clavar. Un clavo, un clavo, un clavo, un clavo, hasta de tal modo que la puerta estaba llena de clavos. Entonces, en ese momento, ya no sabía qué hacer, llama a su hijo y dice, hijo, mira, de verdad, eres lo más importante en mi vida, te quiero con locura, pero mira lo que has hecho. Por cada cosa mala que tú has hecho, yo he clavado un clavo. Entonces, el hijo, justamente en ese momento, se da cuenta, recapacita y dice, ¿sabéis qué? Voy a hacer cosas buenas. Y por cada cosa buena, voy a quitar un clavo. Entonces, empieza a hacer cosas buenas sin avisar al padre, quita un clavo, quita un clavo, quita un clavo, hasta el día que toda la puerta está vacía de clavos. En ese momento, llama a su padre, el padre viene y dice, papá, mira, cuando me lo dijiste, recapacité, lo siento mucho, he hecho cosas buenas, he quitado los clavos, mira cómo está la puerta. El padre le contesta, hijo, me has hecho el hombre más feliz del mundo, pero fíjate bien en la puerta, los agujeros siguen allí. Entonces, cuando hacemos cosas malas, las cosas malas perduran en las personas, porque han tocado el corazón. Del mismo modo, si hacemos cosas buenas, también perduran en las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues las personas que se nos han ocurrido anteriormente, ¿por qué lo acordáis? Pues uno, por ejemplo, el uno me hace reír, el otro siempre se preocupa por mí, me pregunta cómo está. El otro, pues me inspira y así, pues, sucesivamente, pues estas son las claves como hay que interactuar. Es que no hay más, es tan sencillo como esto. Entonces, yo una vez me he hecho un listado de todo mi entorno y he llegado a la conclusión la siguiente. Mira, en mi mundo yo adoro a las personas por lo siguiente, porque son transparentes, porque son coherentes, porque me ayudan, porque me conectan, me dan abrazos, me dan cariño, porque tienen modales. Eso es una habilidad, digamos, infravalorada en nuestra sociedad. Porque me inspira, porque me hace reír, porque está presente continuamente. Digamos, no está presente, digamos, no tener contacto con alguien, es que no hay excusa, es tan cerca como mandar un mensaje. Porque me aporta, porque me alegra, porque me emociona y porque comunica bien. También es una cosa que está un poco infravalorada, comunicarse bien, hablar bien. Entonces, eso es mi entorno. Entonces, si esto me afecta de tal manera que yo a esta persona lo recuerdo, si yo quiero impactar en las otras personas, es tan simple como replicarlo. Entonces, como ya dijo una vez Jack Trout, no sé si lo conocéis, que era la guerra de las mentes, digamos, la guerra de los consumidores está, se lucha en la mente, para que ellos nos recuerden. Yo creo que con todos los cambios que hemos vivido, esto ha cambiado. Hoy ya no es tanto la mente la que decide el juego, sino que lo que hay que luchar es por el corazón de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, lo digo yo, lo dice, ¿cómo se llama? Eduardo Ponset y muchos científicos, ¿no? Porque el corazón siempre vence la razón. Entonces, si el corazón siempre vence la razón, tenemos que estar en el corazón y no en la razón. De este modo, lo importante de todo esto es que todo lo que hacemos, cualquier acción que emprendemos, tanto a título personal como a las redes sociales, tiene que partir de la persona y tiene que acabar en la persona. Si no, estamos haciendo un pan con unas tortas. Entonces, ¿cómo es esta combinación, entonces? Las redes sociales con las personas. Pues yo creo que es bastante sencillo. Tenemos la persona, tenemos la interacción que he querido dejar reflejado, pues que es la parte importante. Tenemos la habilidad de saber cómo interactuar con las personas, con las pautas que acabo de decir. Si esto lo multiplicamos por las redes sociales, realmente tenemos magia, ¿no? Siempre hay mucha gente que se llena la boca, que dice, las redes sociales es un mar infinito de posibilidades. Con las redes sociales somos capaces de todo. Pues sabéis que es cierto. Y el que no lo quiera ver es que todavía no se ha enterado, ¿no? Entonces, si esto lo combinamos, las personas con lo que es las redes sociales, ¿no? Tenemos, digamos, realmente una herramienta muy potente o una combinación muy potente que podemos hacer, que podemos impactar de tal manera que siempre se nos acordarán de nosotros. Aún así, pues hay iniciativas como dos vídeos recientemente que dicen justamente lo contrario. Que las redes sociales, pues yo qué sé, que son lo peor, que no sirven para nada, que nos hacen perder los mejores momentos. Vídeos que están visualizados 42 millones veces y 37 millones veces. Entonces, un sinfín de likes y un sinfín de comentarios positivos, ¿no? Resumiendo, los mensajes serían un poco que las redes sociales nos hacen idiotas. Pues yo creo que no. Yo desde que tengo mis listas en Twitter leo más que nunca, ¿no? Bueno, idiota que me llame idiota que llamo que fuera, no me voy a decir yo mismo idiota, ¿no? Pero después, los viejos tiempos fueron mejor, ¿no? Eso es como que ya estamos con que la abuela fuma, es siempre lo mismo, ¿no? Siempre hay gente que ya viene de vuelta, ¿no? Además, yo los llamo vueltosos, ¿no? Que siempre los identificas por un vocabulario muy sencillo. Dicen siempre, bah, ah, esto lo he vivido muchas veces, esto no sirve de nada, ¿no? Eso para mí son los vueltosos, que también lanzan frases como esto. Los viejos tiempos siempre han sido mejor. Y después nos dicen que las redes sociales nos hacen asociales. Pues yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Y por tanto, os voy a compartir con vosotros una imagen. Dicen, yo soy padre feliz de dos hijos, ¿no? Que, digamos, hoy he cometido una cosa, como es toda la vida, digamos, elegir es renunciar. Yo he elegido, por la invitación que me han dado, estar aquí y he renunciado un sábado con mis hijos. Que me duele mucho, pero bueno, estoy también, independientemente estoy feliz de estar aquí. Pero, cuando yo estuve en su momento de viaje, mi mujer me mandó un WhatsApp y me dijo, mi mujer Lorena, ¿no? Entonces, Lorena me dijo, Pablo, que es mi hijo menor, ya dice papa. Bueno, no he estado, de verdad, me he perdido este momento. Pero, aunque me lo haya perdido, mi mujer me ha hecho partícipe en este momento, ¿no? Igual que este momento, muchísimos más. Yo he venido esta mañana y me he mandado un mensaje de voz donde mis hijos estaban cantando. Todavía sentado en la cama, claro. Bueno, la cuestión, las redes sociales, más que hacer las redes sociales, digamos, a mí me aportan muchísimo. ¿Por qué? Porque, aunque esté lejos, en distancia, me permite estar cerca en sentimientos. De esta forma, cuando yo busco a alguien que me inspira, yo lo encuentro. Cuando yo busco a alguien que me ayude, yo lo encuentro. Cuando yo necesito consultarle a algo, algo, yo lo encuentro. Cuando necesito tener gente presente, yo también los encuentro. Y así, pues, sucesivamente. ¿Por qué? Porque esta vida, digamos, es como dicen, no colecciones tangibles, sino colección a momentos. Pues, macho, es verdad. Y, además, si estos momentos los podemos compartir, mucho mejor. Yo siempre digo, realmente los momentos importantes son aquellos que se hayan compartido. Entonces, las redes sociales, más que hacerme asocial, yo creo que a mí me ha aportado muchísimo. Entonces, tampoco es una cuestión que yo le dejo ahí como válida. Entonces, bueno, me podéis pensar, bueno, Enrico, ya has estado aquí, ya estás hablando un buen rato, no estás hablando de las personas, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿No? Déjate ya un poco de rollo. Pues, os voy a hacer un paralelismo, ¿vale? Fijaros. Os voy a comentar brevemente cómo yo entiendo que funcionan las empresas, ¿no? Lo he dicho yo, lo dicen otros, y creo que es una reflexión válida. Entonces, cuando una empresa es artesanal, ¿no?, existe el trueque, después esta empresa contrata a un ingeniero para organizar lo que es la producción, para que todo fluya y vaya de forma redonda. Entonces, contrata al ingeniero. Una vez que tengamos controlado lo que es la producción, lo que suelen contratar es un tío de ventas, porque la cuestión ya no es la producción, sino es llegar a mayor número de personas posibles. Entonces, anda al comercial a recorrerse el mundo. Una vez que llegamos a muchísimas personas, lo que contratamos, o lo que suelen contratar las empresas, es el tío de marketing, porque ya que hemos llegado a muchas personas, el kit de la cuestión es que esas personas nos consumen el mayor número de productos posibles. Entonces, hay que envolverlos en una historia, hay que dar una buena atención al cliente, un sinfín de cosas. Y después, la empresa lo que contrata es a un director o directora de recursos humanos, que son más directoras que directores, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el empleado no es un mero número, sino es una persona. Y ahí está la clave. Entonces, a lo que la comunicación se refiere, pues, hago un símil. Estuve lo que es la publicidad tradicional, que era una publicidad que yo la pongo y después la lee quien quiera, después surgió el internet, lo que nos permitió conectar, ¿no? Después, con esa conexión, nosotros nos dimos cuenta que podíamos vender más, como en vez de catatar el de ventas, abrimos una tienda de venta online, llegamos a más personas de venta, y después vino lo que es el social media, dice, ya con nuestros clientes que estamos en contacto, podemos, digamos, engancharlos todavía mucho más. Entonces, es una gestión más profesionalizada. Y después nos damos cuenta que el cliente, más que un cliente, vuelve a ser una persona. Entonces, independientemente que estamos hablando de la empresa o del social media, de lo que fuera, al final siempre acabamos en el punto de partida, que es lo que son las personas. Entonces, ¿cuál es el reto de la empresa? El reto de la empresa es tener un buen producto, a su precio justo. He puesto a precio justo, anoche tuve un dilema, ¿cómo expresarlo? Porque en muchas escuelas de negocios nos meten ahí un lío que dicen que si vas por diferenciación o vas por márgenes, que es otra de las milongas que nos hemos tragado. Seguramente las empresas que van por diferenciación son aquellos que mejor controlan los márgenes, porque el margen siempre tiene que salir. O por decirlo de otra manera, aquellas empresas que vendan por diferenciación con altos márgenes, controlan los costes al milímetro. Entonces, no es muchas veces una estrategia alternativa, haces una cosa, si puedes, haces las dos. O como mínimo, controlan los costes. Y después, además de esto, tiene que ofrecer una experiencia, tiene que contar una historia, tiene que tener un servicio post-venta como Dios manda. Y además, hacer todo aquello que yo he mencionado antes con mis amigos. Si pueden inspirar, mucho mejor. Si me pueden hacer reír, mucho mejor. Es que es tan sencillo como esto. Entonces, os he sacado seis o cinco ejemplos. Mira, campañas que he visto que me han gustado. La de Apple, que se basa en familia. La otra, que se basa en niños. Si puedes hacer una campaña con niños o con hijos, ya, digamos, tienes un porcentaje alto de acertar. Digamos, el humor, como los de Heineken o Mista, son acojonantes. Utiliza animales. Ahora mismo me ha dicho Eva un matiz sobre esto, que es cierto, pero es que funciona, macho. Si puedes dar cosas gratis, Google ha triunfado porque ha dado muchas cosas gratis. No, hay que romperse el coco cómo conseguirlo. Y después, Marketplace es, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, que es una empresa de calzado argentino. ¿Alguien en su vida ha comprado un calzado argentino? Pues ahora lo está comprando mucha gente. ¿Por qué? Vinculan su producto a una causa. Tú compras y lo puedes destinar un porcentaje de tu venta a una causa. Y eso a las personas nos chifla, nos gusta. Por tanto, hagámoslo también. Es que es tan sencillo como esto. Por tanto, en vez de complicar las cosas como las solemos complicar, que somos expertos en ello, vayámonos al grano al igual que lo hace este evento. Y deciros por último que la mejor estrategia en este mundo es tratar a los demás por lo que se merecen lo que son, personas. Nada, muchísimas gracias. Aplausos